Hay tantas obras de teatro, tantos espectáculos, que los medios se concentran en cubrir solamente el evento de la señora. Qué pena. No, está bien que cubran este espectáculo, pero ya saber por qué la sacaron, yo creo que no importa tanto. Por no decir, no importa nada, creo yo. Hay tantas obras de teatro. Mira, yo humildemente trabajo en el teatro Alcalá. Y yo estoy haciendo un espectáculo, ya tengo la cobertura porque estoy yo y trabajo en la tele. Pero hay otras obras de teatro que no tienen ningún espacio, ningún medio, que nadie sabe que la están dando. Por ejemplo, se busca a Dorian Gray, que está a los viernes y sábado, por ejemplo. No hay actores que salgan en televisión y, por tanto, no tienen la difusión, por ejemplo. Hay tantas obras. Bueno, pero es que tú misma lo estás diciendo, tú lo estás diciendo. ¿Y por qué le dan tanta cobertura? Lo acabas de decir, van a ver mi espectáculo. ¡Pero que la gente no sea tonta! ¡Pero que la gente no sea tonta! ¡Pero que la gente no sea tonta! Lo estás diciendo tú, memorial de la noche en Teatro Alcalá, bicentenario, jueves y viernes, grandes montajes. Vi un montaje precioso de Alfredo Castro, se estaba montando otro joven actor en el baño del teatro. ¡He visto grandes montajes! ¡Si ha de vivir, que sea sin timón, llena el delirio! ¡Apoyemos al teatro! ¡No estas basuras de estas viejas! ¡El príncipe de la mediocridad! ¡Su séquito y la verdad! ¡Una amarga verdad! ¡Ofidio, Ofidio, Ofidio! Tomás González, tú brillas en la carpeta. Y yo, Panchamerino, te quiero. ¡Es la picardía del teatro chileno! ¡Mama Rosa y tantas otras obras criollas! ¡Patricio Mance está haciendo una adaptación también! ¡Y por qué solo cubrimos lo que hacen estas viejas! ¡Déjale el espacio! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Vuelvele la performa! ¡Que veamos! ¡Claro que cubrimos los pies porque somos unos estúpidos! ¡Cara limpia, cara limpia! ¡Cara limpia, vuelvo a mi centro! ¡He visto gente sobreactuada y Felipe Abella! ¡Cara limpia, vuelvo a mi centro! ¡Yo a estas señoras no les creo nada! ¡Salto en caballetes! ¡Yo creo que cada vez que el cuento va a bajar un poco, ellas hacen algo para que la historia suya! ¿Sabes qué? Hay un mito que ahora que bueno que esté la abuela acá, lo vamos a poder corroborar. ¿Es verdad abuela que la salsa y tal se la servían, se la comían fría? ¡Fría! ¿Es que era modelo en aquella época abuela? ¡Directo desde la misma lata! ¡La abuela! Y mira lo que tengo acá. ¿Qué? Una guitarra tizona. ¡Tizona! En aquella época. Y con esta misma guitarra, y apoyada por Sancudito, que era muy niña en aquella época Sancudito. ¿Qué opina Sancudito? ¡Sí! ¡Sancudito! ¡Sancudito! ¡El Califón! Le di una mano muy fuerte a Sancudito. Yo le inventé una canción a Enrique Maluenda. ¿En serio? ¡Ah! ¡Sancudito! Yo le inventé... ¡Sácame la sangre, Sancudito! ¡Ja, ja, ja! Yo le hice una canción a Enrique Maluenda. ¿Qué canción? Mucho respeto al gran Enrique Maluenda. Muy bien. Animador de verdad. No como los payasos que tenemos al mediodía en la actualidad. Yo me refiero a ti. ¡Payaso! No me refiero a ti, Viñuela. Me refiero al payaso. No, pero para el gran Enrique Maluenda. Enrique Maluenda... ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ay, qué animado! ¡En el corazón de la gente! ¡Eso, muy bonito! ¡Está vivo! ¡Lindo, lindo! ¡It's alive! ¡It's alive! ¡It's alive! ¡Enrique Maluenda, despierta y levántate! ¡Y se vive! ¡Ay, más, ay, más! Enrique Maluenda... ¡Está vivo, mal de ritmo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Enrique Maluenda, despierta! ¡Ya, Felipe! ¡Ya, Felipe! ¡Despierta! ¡Muto Salem! ¡Feliz! ¡Mato Salem! ¡Mato Salem! ¡Este mismo guitarrazo! ¡No, ya, no! ¡Por el vocabulario! ¡Por el vocabulario! ¡Me habló con mucha insolencia! ¡No, no! ¡Es un caballero! ¡Al revés! ¡Se caracterizó para hablar bien! ¡Entonces tú también contribuiste a destruirle la carrera! ¡Entonces tú también contribuiste a destruirle la carrera! ¡No, yo estoy limpiecita! ¡Voy por el backstage! ¡Tenemos al gran Felipe! ¡Ave, ayúd adelante! ¡Felipe! ¿En qué está? ¡Felipe! ¡Ah! ¡Hola! ¡Si bien el backstage ayer anoche no resultó tan bien! ¡Doñita, lo tengo algo para decirle luego! ¡Bueno! ¡Hoy en el Fashion Week Only Sun! ¡Leo Caprile Fest! ¡Segunda parte! ¡Desde el Contra! ¡Chilevisión! ¡Aire, cielo, mar, tierra! ¡Todos los elementos para presentar a la bella Sabrina Sosa! ¡Bravo! ¡Sabrina Sosa! ¡Ay, qué pasaje, Sabrina! ¡Sabrina Sosa! ¡Bien! ¡23 años! ¡Argentina! ¡Nació en la localidad de Salta, para el lado! ¡Ahora es para el backstage de esta noche! ¡Debutó a los 16 años con un tío! ¡¿Cómo?! ¡Y tenía agencia de modelaje! ¡Ah, perfecto! ¡Habramos de modelaje solamente! ¡Más allá de que después haya tenido un afer con el tío! ¡Hoy fallecido! ¡Gracias, Sabrina! ¡Felipe, avancemos por los pasillos del canal! ¡Tocámonos el canal! ¡Hoy estamos marcando 29 puntas! ¡Nosotros marcando menos, pero da igual! ¡Y continuamos en el Fashion Week! ¡Olysan, Leo Caprile, que fue separado de su carro! ¡Por eso lo homenaje en este festival! ¡Adelante, Dominique! ¡Dominique! ¡Dominique la simón! ¡Ah! ¡Dia, Dio! ¡La chica de Eva! ¡Dónde viene ella! ¡Felipe, obviamente! ¡27 años! ¡Quizás más o menos! ¡Chilena, eh! ¡No, es chilena! ¡Es chilena, es chilena! ¡Es chilena, es chilena! ¡Es chilena! ¡Chilena es de la localidad de Concepción! ¡Hay que sacárselo fácil! ¡No, no, es de Ñuñua! ¡De Concepción! ¡Me lo dijo ella, me lo confesó! Además, como yo también soy oriundo de la zona, me pareció haberla visto en los flippers. ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya! ¡Entonces! ¡Vamos por el canal, Felipe! ¡Midias anatómicas! ¡Solito, el 4! ¡Cario Bingo! ¡Felipe! ¡Gracias! ¡Far de patos! ¡Felipe, vamos entonces por los pasillos del canal! ¡Hagámosle un show a la gente, se lo merecen! ¡Así es, entonces! ¡Only Fashion Week, Tierra, Aire, Cielo! ¡Los elementos, muchachos! ¡Están desobedeciendo! ¡Están desobedeciendo! ¡Están desobedeciendo! ¡Vamos, chicas! ¡No! ¡Oh, sabrita! ¡Soy con una tenida! Quiero un pantalón de invierno cortado, simplemente. ¡Y una bella polerita! ¡Señor en casa, usted nunca quedará así! ¡Señor en casa, nunca quedará así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, Sabrina! ¡Y ahora, a transitar All the Fashion Week por el canal! ¡Felipe, Felipe! ¡Ahí estamos viendo a la Argentina! ¡Tenemos nada para la compañía! ¡Ahora, ya hay una vuelta al canal! ¡Es que el caballero está muy caliente! ¡O sea, enojado! ¡No, hay que entregar a alguien! ¡Vamos, chicas! ¡Pero anda a buscar! ¡No te pescas, Felipe! ¡No te pescas, ¿qué haces? ¡Estás solo! ¡Muchachas! ¡Anda a buscarla! ¡Anda y te pesca! ¡A ver! Sabrina está preparando su nueva tenida, pero me acompaña Dominique. ¡Muy bien! ¡Dominique de Timor! ¡Nacida en Bahamas! ¡Nacida en Bahamas, octava región! La acompaña Sabrina Sosa. ¡Qué guapa la roja! ¡Las muchachas recorren el canal en el channel Week Fashion! ¡Los elementos, la rubia, la morena! ¡Regia las dos! ¡Guapa la roja! ¡Felipe la está llevando por ahí, la está, por el pasillo, el único pasillo que hay que, digamos... El pasillo también habría debutado en el sur de nuestro país. Arriba de una liana. ¡Felipe, hay gente, ¿no? ¿Hay reacción o no? ¡Hay gente, el motivo del canal que han venido en masa! ¡Jaime Aguirre! El mismo que nos hizo la canción del no, y hoy es millonario. ¡Jaime Aguirre! ¡Jaime Aguirre! ¡Jaime Aguirre! ¡Jaime Aguirre! ¡Gracia! ¡Jaime Aguirre! ¡Jaime Aguirre! ¡Jaime Aguirre! Y ahora continuamos y vamos a conocer los distintos programas de Chilevisión. Esto es ética y estética. Eso fue un burteo. Vamos por la primera escalera, muchachas. Esto es elegancia, no vulgaridad. ¡Mariuxi! ¡Ya! ¡Alec Hernández, muchachas! ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ver qué es esto. ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, travesido con Edo Capriles! Pero bueno, no es mi tema. Muy bien. Vamos a conocer al resto de la celebridad del canal. Eva Gómez, que estuvo todo el año preparándose para Viña. ¿Quién es el escolta, Felipe? ¿Tiene escolta ahí? Hay una escolta atrás. Me acompaña un señor acá, vamos... ¿Quién es ahí? ¿Quién es? ¿Dónde está? Esto está subiendo al segundo piso. No sé quién es ese tipo. Vamos recorriendo entonces las distintas producciones. Tierra May desde el... Este es el Hotel Conrad, ¿eh? Hotel Conrad, muy bien. Fashion Week en televisión. Bueno, y estamos con el destacado diseñador, Giorgio Armanis. Jenny Versace en una versión muy delictual. ¿Sí? Sí. Adelante. Señora en casa, usted nunca quedará así. Vieja gorda. Ya, Felipe. A ver, búsquete otro... Yo te ponía a darle cera. A ver, quiero poner a May. Está... ¿Puedo poner a él, no? A ver, ¿qué otro pan hay? ¿Puedo poner eso, no? Ah, el primer plan. Eso. Bienvenido al rating. Hay alguien ahí, ¿o no? Y Francisca. Hay alguien ahí también. Abre la puerta. ¡Me carga este programa! Abre la puerta. ¡Se viente la gente! Abre la puerta. ¡Abre la puerta, hombre! ¡No te lo dicen, Anita Alvarado! ¡Abre la puerta, hombre! ¡Ay, qué fashion, ay! Jordi, siéntete mal, Jordi. ¡Jordi, tú mismo creaste ese personaje! ¡Ya, hombre, abre la puerta! ¡No hay nadie! ¡Abre! Ahí está el Kiki. ¿Nadie me trabaja? Se siente bien. Oye, aquí estamos marcando más de 30 puntos. ¡Muchachas! A ver, ¿qué opina el Kiki ahí de la Sabrina y la Doni? Felipe, pausa, si no tengo... ¿Cómo? Estamos en el aire y después estamos en la oficina, entonces... ¿Por qué miran computadores? Ahí está el Kiki. Ahí está el Kiki. Ahí está el Kiki. Ahí está el Kiki. Muy poco conocida. Ya. Ni en sus casas. Ahí está. Ahí está el Kiki. Salarios muy bajos. Felipe, que le hagan un baile a los muchachos. Alimentación deficiente. Ahí está. Ahí está. Sexualidad nula. Es tímido el trabajador de Chile. Y acá, a ver, vamos a los efectivos de Chile. ¡Nadie te da permiso! Sabrina, ¿te gustaría tener un programa? Me encantaría, ¿qué tengo que hacer? ¿Golpear? Golpea, golpea. Pasa adelante, ahí te van a dar las instrucciones. Dominique, ¿te gustaría trabajar en Sinvergüenza y bailar en gym? Me encantaría. ¿Ya? Que golpee, que golpea. A ver. Los jefes ya están preparándose. Esa es la producción de primer trato. Vamos a partir con un lado sanitario, muchachos. Ay, Felipe. Es un adreado. A ver, lee la puerta. No, está... Está inocupado, parece. ¡Date la huelza! Hay otra persona renegociando su contrato. Sí, sí. Hay otra persona renegociando su contrato. ¡Ah, gallina renegociando su contrato! Ya, Felipe. Ya, Felipe, date la huelza. Bueno, continuamos en el Fashion León Capriles Fest. ¡Ey! Música arriba, muchachos. ¡Eso, desfile! ¡Ey! No sabemos que escuchamos la música, pero la imaginamos. ¡Hija! ¡Eso! Oye, esa arena es chiquitita, pero cumpleora, ¿eh? ¡Oh, la ves! ¡Frasco chico! ¡La fuerza! ¡Uuuu! ¡La fuerza! Y estamos en el lugar ideal para lo que venimos ahora. A ver... Dominique y su pensión alimenticia. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, listo! ¡Dominique! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? Pasemos a ver a la jueza. Ahí está con un nuevo look. Recuerden que la jueza antes un día yo le dije... ¡Carmen Gloria! ¡Pah! Y un seno pegó en mi cara. Hoy luce una figura bellísima. Y acá tenemos... Las tres chicas que hicimos de los CEOs que tenía antes, Carmen Gloria Arroyo. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Que se unen al Decide! ¡Que se unen también al Decide, muchachas! ¡Sí, hey! ¡Que se unen al Decide! ¡Version Week, Leo, Caprile, Fest! ¡Muy bien! ¡Todo parado! ¡Línea auto! ¡Línea verano, invierno, primavera, otoño! ¡Giorgio Armani, quiero tu opinión! ¡Que modele, Dominique! ¡Jean Paul, Gautier! ¡Señora, se quiere ver así! ¿Qué? ¿Pueden ver así o no? ¡Felipe! ¡No, no, no, no! ¡Que se unen al Decide! ¡Que salgan a los pasillos! ¡Ah, mira! ¡A ver quién está ahí! ¡Carmen Gloria está renegociando su contrato! ¡No! ¡Al parecer le van a dar un aumento! ¡Fashion Week, Leo, Caprile, Fest! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Only Sun! ¡Only Sun! ¡Only Sun Life! ¡Only Sun Body! ¡Dominique y Sabrina! ¡Muy bien! ¡Sambos chilenas! ¡Santos chilenos! ¡Se les cuento un poquitito el esquema! ¡Vamos a hacer dos pasadas más! ¡Eso, dos pasadas! ¡Desde el fondo! ¡Con actitud, por favor, Dominique! ¡Matase en el supermercado! ¡Dominique, con actitud, por favor! ¡Como Sabrina! ¡Chicas, no están en el supermercado! ¡Primera oportunidad que tienen! ¡No están en esos programas ordinarios de Morandé! ¡Acá hay moda, hay fashion, hay estilo! ¡Acá nos están mostrando el traste con los programas de Morandé! ¡Vamos, muchachas, por favor! ¡No están en el supermercado! ¡Un, dos, tres! ¡Pasadela! ¡Aquí va a llenarnos, hay gente ordinaria, nos están en el supermercado! ¡Aquí va a llenarnos, no hay gente ordinaria, nos están en el supermercado! ¡Acá estamos! ¡Y próximos a participar en el festival de Viña! ¡Pablo Morales! ¡Vamos a tu oficina a ver negocios con brato con nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy feliz! Oye, el guion que me están haciendo decirte un poquitito fuerte. ¡Esta backstage sí que está bueno, pues hombre! ¡Esta está bueno! ¡Mirá! Oye, ¿da dónde la domina? Y me informan... ¿Sí? ¿Qué pasa? ...que las muchachas ya forman parte de Chilevisión. ¿En serio? ¿En qué programa? ¡Así es! ¿En qué programa? ¡Maca Pizarro, tómate vacaciones! ¡Carolina, toma su lugar! ¿Qué más? Carolina Gutiérrez, de Chilevisión Espectáculo. No me gusta tu foto. ¡Dominique, toma su lugar! ¡Perfecto! ¡Ya tienes pega acá en Chilevisión! ¡Muy bien, muy bien! ¿Dónde más estarían contratadas las chiquillas, Felipe? Es un combo, ¿no? Todos los elementos, tierra, fuego... ¡Ignacio! ¡Felipe! ¡Estoy caliente! ¡O sea, muy enrabeado! ¡De ira, de ira, de ira, de ira! ¡Estoy iracundo! ¡Puertomón! 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 ¡Miriana, recorren los pasillos del canal, Felipe! ¡Muy bien! Que la gente está saliendo para mirar, para saludar a la Sabrina, para saludar a la Dominica. ¡Que baje muy bien! ¡Esa cámara está perfecta! ¡Muchachas! ¡Ahí está! ¡Pero bajemos con estilo, muchachas! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para en esta parte del cassette! ¡Para en esta parte del cassette! ¡Más atrás! ¡Y bajemos con estilo, muchachas! ¡Siempre con estilo! ¡Muy bien, Felipe! ¡Ahí sube la escalera! ¡Mire, eso con estilo, Felipe! ¡Muy bien! ¡Muchachas! ¡No están en la población donde vienen ustedes! ¡Ay, Felipe! ¡Perdón! ¡Ahora sí! ¡Bajemos con estilo y elegancia! ¿Pero de mi papi? ¡Oye, muy bien! ¡Sin cara en lorótico! ¡Sí! ¡Sin cara en lorótico! ¡Se viene la próxima escalera! ¡Sin cara en lorótico! ¡Se viene la próxima! ¡Sin cara en lorótico! ¡Sin cara en lorótico! ¡Ahí está! ¡Es un personaje nuevo que tengo! Yo creo que después me dé el típico opinar de la chiquilla. ¡Vamos, vamos, vamos! Continuamos homenajeando a Leo Caprille en el Fashion Week Leo Caprille Fest. ¡Hoy pasó un joven! ¡Ese cabro es de Gingos! ¡No, señor, ese cabro! ¡Ahí, ahí está! ¡Nueve operante de Gingos! ¿Quién es usted y por qué está caracterizado así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¡Es un nuevo participante de Gingos! ¡Se llama Damián! ¡Un nuevo participante de Gingos! ¡De Gingos, sí! ¡Se llama Damián! ¡Hiciste rulitos, arenitos! Fashion Week Leo Caprille Fest. ¡Es un tímido, es un tímido! Muchachas. ¿Ese es el matinal? ¿Ese es el matinal? ¿Ese es el matinal? ¡Mirá, tenemos tres programas acá! A ver, ¿cuál? Gestión y Desarrollo, este programa le va muy bien. Funciona los días domingos. Ya, muy bien. Tenemos gente como tú, el matinal que ahora va a conducir Cristian Sánchez. Y tenemos B1 Primer Piso. Ese programa no. El B1, B1 Primer Piso. ¿Pasemos? Ya. ¿Quién estará? ¿Quién estará ahí adentro, Felipe? ¿Quién puede estar? ¿Quién suba la música? Va entrando Dominique, cabrón. Y va entrando la Sabrina Sos a salud. Dominique. Ahí está. Oh, Dominique. Pero acá nadie trabaja en este canal. ¿Qué opina, señor? ¿Qué opina? Un ermitaño. Él vive acá desde hace muchos años. Su vida sexual es casi nula. Es completamente nula. Él vive acá, se alimenta de basuras, de cables, de plásticos. ¡Fuera, rata! ¡Fuera, rata! ¿Quién participan de esto, morada? Felipe, andan de la editora. Andan del editor. No sé. ¿Seguimos en el Fashion Week? Mira, nos bailan. ¿Cómo más a las participantes? Saltando. 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 ¿Vamos a Gingo? Ah, vamos a Gingo. Está bueno, ya. ¿Le parece si vamos a... No, 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 no. No, no, pero a Gingo, no. Luna más allá es la de Viña. No, a Gingo, no. Ahí está, Viña. Es que la gente... No, muchachas. No les recomiendo Gingo. Nos van a pasar por las armas, muchachas. Vamos a Viña. No, no, me dicen que no. Me dicen que no corremos peligro los tres. El equipo del Festival de Viña está esperando Sabrina. ¿Dónde quiere que vayamos? Está esperando Dominique, el equipo del Festival de Viña, Felipe. Oye, ojo. Recibe otro mensaje. Urgente Sabrina a mi oficina. Saludos, Boris. Ah, Borís. Vamos a Viña, vamos primero. Portamos con Viña, Felipe. ¡Saltando! ¡Saltando! ¿Qué es? ¡Derecho, derecho! ¡Por allá! ¡Saltando! ¡Sigue la flecha! ¡Sigue la flecha Felipe! ¡Saltando! Vamos a ir a la organización del Festival de Viña en su versión número sesenta y tanto. ¡Saltando! ¡Saltando! 54 parece que... No, ahí está la gente que es la editora, no quiero deprimirme. Vamos, vamos Felipe, por ahí está la escalera. Central de operaciones, no me quiero deprimir. Sigue, sigue, sigue. Personal técnico, no, no me quiero deprimir. Sigue, sigue, ahí está la escalera. Cámara de operaciones, no me quiero deprimir. ¡Saltando! ¡Dale Felipe! ¡Saltando! 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 ¿Estamos buscando? Sigue, ahí en la escalera Felipe. A la derecha, a la derecha. No tenemos más cable, estábamos a punto muchachas de llegar a la organización del Festival de Viña. Para ser jurados. ¡Venemos un poquitito más de cable! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! Se hace la magia. Ahí. El Festival de Viña tiene su centro de operaciones con sus cerebros. Porque hoy, en la versión número 68 de Viña... ¡54! ...Sabrina Sosa y Dominique Contreras, que ese es su verdadero apellido. ¡No! Dominique Latimore. ¡Contreras! ¡Ingresamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Felipe, un momento. Un momento. Un momento. Antes de llegar al Festival de Viña. Van a llegar a Viña. Porque Viña... Van a llegar a Viña. ...tiene festival. Ya entramos a las oficinas. Las estaban pidiendo un mensaje de texto y es real. Con nombre eterno. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta. Seguimos con este Fashion Week. Que no se intimide a Gémez, pero creo que ya tenemos nueva animadora. ¡Muy bien! Y de licencia, Eva. Pausa. Y ya seguimos con más acá, en el show de la parándula. S. Coupé. Week de Felipe Abello. Felipe, ¿en qué lugar te encuentras? ¡En cambio ropa! Seguimos en que estar a las oficinas del Festival de Viña. Falta un integrante. China Town. ¿Qué? China Town. Desde el barrio chino. Les cuento que Sabrina, lamentablemente, se tuvo que retirar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, le salió un evento, dijo ella. ¿Pero cómo hasta ahora? Yo vi el llamado de una persona que... A ver cómo decirlo, por el horario... La llamó una persona... ¿Qué? Un evento, privado. No la queremos juzgar. La cosa es que Sabrina se fue. Se fue. Pero tenemos a Dominique. A Dominique. ¡Uh! Conocida también como la diosa de Évanus. ¡Eja! Oye, Felipe. Felipe. La misión, entonces, es que quede Dominique como... Como jurado del Festival de Viña, algún cargo. Así es, sí. Estamos en la escalera que nos conduce al lugar donde se encuentran los organizadores del Festival de Viña. Estas personas trabajan todo el año para que la semana del festival sea un gran evento. ¿Para qué? ¿Para jurado? ¿Para el elenco? ¿Qué te gustaría hacer en Viña del Mar en esta versión? Me gustaría ser jurado, Felipe. Jurado, mira. Jurado, mira. Jurado. De la canción folclórica. Mira, Dominique, lo que quiere decir. Estamos entre Charo Cofré, el Temucano y Dominique. Y yo me inclino por Dominique. Ahora hay un jurado. Así que el Temucano, lo he visto en tenidas así, no le quedan tan bien. Ay, 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 Dominique. Claro. Me cae muy bien. Felipe, es ingreso a la oficina del Festival de la Canción de Viña del Mar. Ahí está. A postular... Eventos especiales. ...al Festival de la Canción de Viña del Mar. ¡Qué modelo, Felipe! ¡Miren! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Horacio Saavedra. ¡Ahí está! Antonio Bodanois. Horacio Saavedra. Toda esa gente salió para que la Sabia Nueva llegara a organizar lo que es Viña del Mar. ¿Quién es muy bien? Que es una conocida folclorista que ha querido rescatar las raíces del folclor nacional y está postulando para participar como con una composición. Habla con Marco Fuente, es la persona. Todo lo que sea eventos verdaderamente especiales, Marco Fuente Gomenas. ¡Qué cambiado estás, Valentín Trujillo! Estamos con el director del Festival de Viña del Mar. Él es el director musical, pues. Un gusto para nosotros, maestro. Lo cuento. Dominique ha ido a rescatar las tradiciones del folclor nacional. Como en algún momento lo hizo Charo Cofré, Violeta Parra, René Largo Farías. Ok, ok. O sea, maravilloso. ¿Qué podemos hacer para inscribirla de inmediato? ¿Arriba de la mesa podría ser? No. Que nos cante. ¡Arriba de la mesa! ¡Arriba de la mesa! Entonces yo creo que tendríamos que evaluar. Evaluémosla. Que alguno de los miembros del equipo del Festival de Viña cante algo y tú lo puedes evaluar. Ahora... La palabra de miembro no. No, chaco un poquitito. No, chaco un poquitito. No, chaco un poquitito. Entonces alguno de los personajes de acá, alguno del equipo de producción... ¡Arriba de la mesa, hermano! ¿Qué es? Don Fernando Gómez. ¿Qué es? Arriba de la mesa, sí. Don Fernando, sí. La vamos a evaluar arriba de la mesa. Dominique, pasemos por favor. Por favor, por favor. Sí. Hazle una carinata. Arriba del escenario. Pero arriba. Arriba del... Arriba. Ah, sí. Gracias, tío. Gracias, tío. Bueno, te cuento. El tío es el encargado de todas las postulaciones. El tío. El tío. ¡Ay, gracias! Así que ahora van a ir a la oficina del tío. Se van a relajar un ratito. Y... Sexy. Veinticinco minutos más. Que vaya a saludar a los otros tíos también. ¿Cómo? Que vaya a saludar a los otros tíos. Cinco minutos, sí. Está bien, tío. Pasemos, Dominique. No era la persona indicada. No era la persona indicada. No, la envidia de las muchachas, no. Sabemos ya lo que es la envidia. ¿Cuántos años envidieron a Eva Gómez? Ahí está la colomba. Otras personas. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Oh! ¿Quién era esta persona? ¿Quién es? ¿Quién es? Por la estatura, es Leo Caprile. Canal mal agradecido. Qué hermoso. Ya. Ya. Pocodoro es el nombre. Hoy Dominique se está sintiendo un poco incómodo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué importa? Hoy Dominique se está sintiendo incómodo. ¿Qué importa? ¡A bailar, Dominique! ¡Eh! 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 Fashion weekend. ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Qué pate, que pate! ¡Pare, pues, Felipe! ¡Todo arriba! ¡Qué pate! 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 ¡Vamos, los de acá, Obinic! ¡No, hombre! ¡No me trataron bien a la chica, no! ¿A dónde se la está llevando? ¡Salvajes! ¡Felipe, mira, escucha! ¡Salvajes! ¡Nos dieron con su propia belleza femenina! ¡Con la elegancia y la distinción! ¡Eso! ¡Muy bien, Felipe! ¡Buena palabra de carro, compadre! ¡Bien! ¡Se la querían tirársela, mi amigo! ¡Perdona! ¡Cayeron en la Bulgaria! ¡Cayeron en la Bulgaria! ¡Felipe! ¡I know it!